Guay guay bitch, guay guay bitch Ok, this making a video From Medellín to California Dominic, golpe a golpe, DJ Imperial 40 graus, Cody Vega, El Perio Paisa Diablos, todo el mundo montado en la casa Houston Blake, que pasa, ya, Medellín Si andas harto es tu jeba, dile, bye bitch Si andas harto con tu negra, dile, bye bitch Si crees que tu mujer una perra, bye bitch, dile, bye bitch, dile, bye bitch Bye bye bitch Paso tu switch, suerte y pulso, y deja que nada el fish Bye bye bitch Que va a probar street por perra, va a probar toda la shit Bye bye bitch Paso tu switch, suerte y pulso, y deja que nada el fish Bye bye bitch Que va a probar street por perra, va a probar toda la shit Tu te sientes buena, pero estas regular En tu casa te creen santa, pero eres fácil y al grano Nasty girl, mother fucker Facilita, leítate a jugar, pon tu trasero al soccer Bitch, palabra que te define, jeje, al ser exacto Sal de mi casa, pon de tu ropa y tu, está con el barato What? De que hablas, que esta es tu nueva era Será una gorra y gorra más que tu chica, sea la más perra Y tu, loca, fea, insoportable, niña, tota, zorra y perra como la pequeña Lulu, brutal, ridículo y guapa que le llama la atención como el fucking guru Que lo que quieres tu, que lo que quieres tu No es salir contigo, es como cagar una cruz Bye bye bitch Grábate este beat que te dice que eres un gay y te falta materia gris Bye bye bitch Mírame el dick que es la última porque estás orando a ti Bye bye bitch Grábate este beat que te dice que eres un gay y te falta materia gris Bye bye bitch Mírame el dick que es la última porque estás orando a ti How about me? Tu no sabes ni shit, mamo calla Maldita infeliz, tu mi shorty Ese es mal, pobre Zunga, a dormir de nuevo Hay colchón de pulgas, wow A tu peso la traigo que te lleva a algún lado Pero shout out si te pregunta que se, me lo has probado Wow, wow, te falta y eso pa'l animal bien armado Chao, chao, bye bitch, chao, chao Eres la mosca, que aquí va a empezar A fly, alright, golpa burgués Como te digo, open the punch My head, ha, sencillo y a otro nivel Mi puto arte, no, 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 aquí la puño, mis ten Bye, bye bitch No eres maná pa' mí, nasty girl Mi money no está a la orden pa' ti Bye, bye bitch Eso es más gorda que cream pink Que conmigo, jeje, past fatality Bye, bye bitch No eres maná pa' mí, nasty girl Mi money no está a la orden pa' ti Bye, bye bitch Eso es más gorda que cream pink Que conmigo, jeje, past fatality Creo que te gusta que te pongan que sobre veo Que te encanta que te maltraten los hombres seguro Que no se le va a olvidar este nombre Que no se merece menos por andar pelando el color Si estás harto de tu jeva, dile Bye, bitch Si andas harto con tu negra, dile Bye, bitch Dile, bye, bitch Dile, bye, bitch Bye, bye, baby No Bye, bye, bitch Seguro puto negro Palma Studio Mr. Deck DJ Che Café rea coming soon Ai Dile, bye, baby Tile, bye, baby Tile, bye, bitch Tile, bye, bitch Ya don't forget to see you I got one page